Un día como hoy de 1910, fíjense, corríjanme, a lo mejor yo exagero en mi visión, pero nació el hombre más importante, hablando de océanos, el marino, el oceanógrafo, el investigador, el difusor, el defensor más grande de los océanos. Según yo, a lo mejor estoy exagerando con Costeo. No estoy exagerando, ¿sí será el más grande? Sí, sí, sobre todo el que más se preocupaba en el ámbito de difusión del conocimiento. Oye, ¿hace cuánto que dijo que teníamos un problema de basura? Y creo que no le hicimos mucho caso, Liliana. No, fíjate que es un personaje muy, muy importante porque él está dentro de lo que fue la creación del traje autónomo para poder bucear. Todo lo que era este sistema para poder respirar sin tener que utilizar una manguera que estuviera conectada a un tanque de aire en una embarcación o en algún sitio fijo. Eso por un lado. Todos los estudios que tiene con respecto al movimiento en los océanos, los animales, las corrientes, las temperaturas, el cambio climático. Y que además dejó tal semilla dentro de su familia que hasta la fecha lo que son sus nietos, por ahí uno que es Michael Kustok, sigue con esa tarea. Sigue con esa tarea y sigue estudiando lo que es el cambio climático. Entonces, él es un personaje realmente muy importante en relación a todo lo que se refiere a los océanos. Su barco era el Calypso. Calypso. Y es el nombre de la... La... Esta... Diosa. Ninfa. Ninfa marina. Y creo que lo reflotaron hace poco, Mario. Estaba hundido. Lo han reparado. Y hace 10 años que lo sacaron a flote otra vez. Entonces, exploró zonas del océano que no estaban exploradas para conocer la biodiversidad que había en ellos. Ese es el punto. Eso es muy importante. Es decir, Liliana está platicando de sus inventos. Dos inventos son grandes. El que acaba de decir Liliana y hizo la batiesfera, vamos a decir, un submarino pequeño para dos personas capaz de sumergirse a 300 metros. Pero no es eso lo importante, sino que bajó con cámaras. Sí, y gracias a él conocemos zonas que quizá se hubieran descubierto más adelante, pero en ese momento nadie había tenido la capacidad de explorarlos. De filmarlo, de traerlo para los que no nos metemos al agua. El mundo silencioso se llamó la película. Bueno, una de sus películas. Sí, porque además publicó, hizo programas de televisión, hizo documentales que han enriquecido mucho el conocimiento de quienes no estamos cerca del mar ni en la posibilidad de sumergirnos en él. Se tiraban desechos tóxicos al mar y él detuvo esos trenes que tiraban desechos tóxicos al mar. Los reportó y los detuvo. Hizo que los mandaran a otro lado porque estaban contaminando las aguas. Hasta un presidente se entrevistó con él y le dijo, oiga, pues tenemos que tirarlos en algún lado. Comprenda que es el futuro. Y él decía, comprenda que esta es la vida. Que nosotros dependemos del mar. Y creo que tienes razón todo el oxígeno que respiramos. Sí, mayoría. Sí. Plánton marítimo. Y parece que toda la contaminación que emitimos también se va al mar, ¿no? Pues sí. Ya tenemos islas también ahí con grandes acumulaciones de plásticos, pañales, pues todos los desechos que nos encargamos de ir teniendo cada día. Y fíjate que también otra de las cosas importantes que estuvo estudiando y que se sigue con eso, es toda esa migración de las especies, ¿no? Precisamente por los cambios de temperatura, el descubrir cuáles eran las trayectorias de algunos tiburones, de algunas ballenas, ¿no? Son los mamíferos más grandes. El ver también por qué se iban de un sitio a otro, qué era lo que les estaba afectando, o qué era lo que les favorecía en otro lugar. Todo eso. El descubrir también nuevas especies ya en zonas que habían avisales, en donde pues no hay luz, cómo se movían, qué características tenían, falta de color, algunas con algunas, capacidad luminosa. Muchísimas, muchísimas cosas que nos hizo descubrir otro universo dentro del que ya tenemos aquí en nuestro planeta. Sí, es que hemos explorado poco al mar. No lo conocemos. Hemos explorado más el espacio que el mar. Dicen, lo interesante de este hombre es su defensa. Y desde hace 40 años que reportó que estábamos contaminando al mar, parece que no hemos hecho caso. Están diciendo que estamos llegando a puntos de no retorno, que si no cambiamos, lo que se haga en esta década, marcará el futuro de la humanidad, dijo alguien. Yo creo que ya resignémonos. Sí, a que se acabe todo. Tomamos y bebamos que mañana moriremos, como decía Dantón. Es que tú lo ves, o sea, realmente, por más que se dice los foros internacionales, todo lo que hay de calentamiento global, la contaminación, híjole, la humanidad es absolutamente necia. Los gobiernos son absolutamente necios. No ha habido un cambio verdaderamente cualitativo, como para decir, sí cambiamos el rumbo de donde veníamos para ir a otro lugar a donde podríamos ir. Y entonces todo se reduce finalmente a reuniones internacionales que pueden ser muy llamativas en términos de la propaganda política o de la difusión. Pero ya en medidas concretas, era como para haber tomado ya decisiones muy, muy, muy drásticas en muchos sentidos. Miren, la tasa de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó el mes pasado su nivel más alto desde que comenzó a medirse hace 63 años. Años, mayo, el mes de mayo hubo el nivel más alto de dióxido de carbono según las mediciones que hacen los organismos que miden la contaminación en la atmósfera y en los mares. Y eso que estamos en confinamiento, dicen, que en mayo todavía no se arrancaban los vuelos de avión, los cruceros que ya van a arrancar también, de veras, los cruceros que dicen que son los vehículos que más contaminan en el planeta. Los tanques petroleros también. Los cargueros. Tienen la costumbre de enjuagar sus tanques con agua marina y de echarla al mar. Los grandes barques tanqueros. Es que se tienen que cambiar el uso de ese tipo de energías provenientes del petróleo. Eso lo vamos a tener que cambiar si queremos que el planeta sobreviva unos cuantos años más. Si no. Pues los que se quedan. Sí, los niños y los que estén naciendo en el próximo año y dentro de dos años. No van a ser iguales ellos. Ya que la cosa se ponga muy grave, tal vez se empiece a revertir algo. Pero por el momento hay países como China que dicen, no nos importa. Ustedes se han desarrollado con esta política de contaminación. Nosotros lo vamos a hacer también. Igual así dice la India. Y desde luego en Estados Unidos los republicanos no creen en eso. Allí hay una visión de que Dios está cuidando al mundo y que el hombre le encargó, Dios le regaló los recursos para que los usara como más le plujiere. Le plazca. Uy, entonces, como dice Alejandro. Comamos y bebamos. Que mañana moriremos. Un saludo. No. Solo. So demek. No. So demek. O apa es suella. Solo. yendo. Gracias por ver el video.